Estir en la cama De marítas o manos De sangre en la tierra Es lo que han dejado Vivir en el ángel Que viene a morir El cielo es la gran sangre Que puedo salvar Sobre esta tierra Hay una nueva Señor Hay una nueva Como que me llamó Con esta misión De tiempo de caer Corazón, el sol, el sol Silencias en la hueva Si miras a lo lejos Después de escolar Fuimos sin prisa La nave no triza No te dirá Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Que era muy bueno Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Que era muy bueno Nos enseñó a diferenciar Un camerunense De alguien de Senegal El agua jamás Penetraba En su cabecita Boteada Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Que era muy bueno Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Que era muy bueno Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Que era muy bueno Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Que era muy bueno Una vez nos presentó Una vez nos presentó A su primo Diego Él gritó lugo Unos martes Nos cebó Mientras jugábamos Un saludo Yo conocí Un adolfo negro Yo conocí Un adolfo negro Yo conocí Un adolfo negro Que era muy bueno Un adolfo negro Un adolfo negro Un adolfo negro Un adolfo negro Un adolfo No hay sociedad que nos mutile Círculos de fuego Algún efecto residual Permítenos pasar Somos esclavos de la noche Miro con ojos nuevos Todo ha quedado atrás La verdad y la mentira Son engaño más 5 CUZ Bueno, lo hay que hacer Empieza a ver Así también ¡Hasta la parte! Gracias por ver el video. 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 No maltrata. 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 Lesbiana, vegana, feminista, puritana, danos de comer Me embola todo el día, esa música psicoactiva deja de joder Lesbiana, vegana, no miraste viridiana, un fin de buñuel Todo el día acá, con mi ruedita voy a girar Mientras que vos, pegas el velcro con una iguala voz Lesbiana, vegana, activista, puritana, quieres ser DJ No seas, purienta, cámbiame la viruta una vez por mes Todo el día acá, en mi ruedita voy a girar Mientras que vos, de conferencia suena el cumbar Me dejas, me dejas, me dejas, aquí solo Música Ese rostro del cante no podrás olvidar Con el sexo del medio de la canción solar Hay un lucho en mis ojos que recuerdan en ti Esas chapas clavadas en pared y en tu nombre Música 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 Estudio Nuevo tipo de barrio que ven Los anuncios, los programas que quisieron ver Almanajes, propaganda, serotismo, oye Exitando a aquel viejo que no se le parará Y con una tabla, el que más el verano del 92 En la playa del cerro, tomando pirotón Ahora viviste puyón Pelaneando en doradas arenas caribianas Te matían muy bien Ese rostro del cante no podrás ocultar Ni tampoco tu gusto por Caribe con car Estuve enamorado de una mujer De una mujer de la vida Yo era muy joven, yo era un bebé El mundo nada Seguro en la playa del cerro, tomando par ¡Gracias! 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 No puedo ir Porque les toca la conyugal Yo soy un plancha del verde y sol A los llenos me gusta barnear Ando todo empinchado curtiendo Nike Y un Samsung Galaxy me voy a ganar Sabelo bien, sabelo bien, con la selva litana no wifi Me fumo unas bases, tomo vino en caja, rebeldamente voy a quedar Yo soy un plancha de perdizol, no sabes donde queda el perdizol No es un mañario de las costas de Rocha, está al norte de la capital Todos se creían que el lugar estaba libre de los indeseables Todos respiraban una atmósfera fría de intelectuales Pero un día las cosas cambiarían, te lo puedo asegurar La naranja brillera no es grande ni idea, vive en los bajos del barrio La naranja brillera no rompe vidrieras, solo atormenta a los sexos de la ciudad De la ciudad De la ciudad También suponían que manifestarían toda esa anarquía Un ejército de bases con ropa deportiva, en actitud compativa Mira los espíritus encima de la mesa, pateándolo de la cerveza La naranja brillera no rompe vidrieras, solo atormenta a los sexos de la ciudad 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 La naranja brillera no es grande ni idea, vive en los bajos del barrio La naranja brillera no rompe vidrieras, solo atormenta a los sexos de la ciudad 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 Dejo aquí esas charlas tan amenas Tantas risas, tantas quejas alrededor de ti Aquellos momentos que alimentaron los sueños que motivan el vivir Sobre tu curriada figura incendimos muchas llamas que nos dieron su calor Hoy te digo adiós Medio tanque Hoy te digo adiós Medio tanque Tantas subias oxidaron tu pelaje El viento y granizo el sol te ya buscó Te dejo en el baldío olvidado para siempre Espero que no denuncie ninguna asociación Protector de medio tanque Hoy te digo adiós 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 Tres hijos Tres hijos ahí Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Es un recurso esencial Es un recurso esencial Otoñal Por ser madre soltera Por ser madre soltera Me metí en una casa Me metí en una casa De nuevo París Preñada me instaré Luego Luego Tres hijos Ahí París Allá Luego París Y Todas Vos Continuamos Tres hijos Los Lame Cadiz El Ot fac Gracias por ver el video. 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 No pretendas entender. Gracias por ver el video.